Sombrerito de un le llevamos suelo, sombrerito de un le llevamos suelo y la peregrinita desde el sonrido, y la peregrinita desde el sonrido Al pasar el arroyo de la victoria, al pasar el arroyo de la victoria Por eso la madrina cayó la roya, por eso la madrina cayó la roya La madrina se ríe y el novio llora, la madrina se ríe y el novio llora La gente está ahí, hola pobre, la gente está ahí, hola pobre Llegaron al palacio, suben arriba, en la sala del rey yo lo abres a mí La pregunta o el papa por la doctrina, dice que no la sabe la telecina La pregunta o el papa que se ha pegado, al pasar el arroyo de mi la mano Andaba al palo estando de silla a silla, andaba al palo estando de silla a silla Por cogele la mano a la telecina, por cogele la mano a la telecina Eregrinita hermosa, vámonos de aquí, que por lo que yo veo me quedo sin La campana de Roma ya repitaron, la campana de Roma ya repitaron Porque los peregrinos ya están casados, porque los peregrinos ya están casados Porque los peregrinos ya están casados ¡Vale! 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 ¡Vale, canale! ¡Dos damos los peregrinos! ¡Vale! 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 Y a la mano, ¿eh? ¡Comía! ¡Hola, amigos! ¿Pues la pica, no? ¿La pica? ¿De qué van a venir ahora? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!